¡Vale! ¡No soy nadie para juzgar! Quizás sea un inocente en un mundo cruel, la casa de la sabiduría, donde el jeque al rato... ¿Cómo están ellas aquí? ¡No es frío! ¡No es frío! ¡Altaera! ¡Desaparecen unos esclavos santos! ¡Ciudadanos! Pero los incompetentes como tú siguen aquí y es el pico, Isabel. ¿Cómo a su bienestar? ¿Ya prefieras echar un vistazo a mi fantástica selección? ¡El califa os anima a consultar con la nueva obra del jeque al rato! Se parece a la casa de té que mencionó Ali. Te he oído decir que han desaparecido unos esclavos. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme? ¡Lárgate! Puede que lo reconsideres con un emblema. ¡¿Cómo os has...? ¿Tú qué vas a...? Espera. ¿De dónde has sacado eso? Está bien, pero que sea rápido. Dijiste que habían desaparecido esclavos santos. No veo en qué te afecta a ti esto. Pero sí, un desconocido. Uno de esos rebeldes ha estado soliviantando a los esclavos. Desaparecieron después de hablar con él. Estoy seguro de que es un conocido del agitador Ali Ibn Muhammad. Es todo lo que sé. Ahora, vete antes de que alguien con categoría me vea hablando contigo. Eh, por aquí. Es por aquí. ¿Te asusta el mimaristán? No me engañas. ¿Querías... Aquí no. Las paredes. Oyen. No sé si me entiendes. Claro, Sayidi. Los test más especiales están detrás. Por aquí. Cuidado al pisar. Sígueme. Es el criminal. Actúa normal. ¡Deprisa! El califa quiere patrocinar una traducción nueva de las obras de Uribe. Estos granujas degenerados son muy dañinos. Cuidado. Ok. Muy bien. Todo despejado. Bueno, creo que ya estamos solos. ¿Qué querías? Perdón por el teatro, pero nunca se sabe quién está vigilando. Además, andar a hurtadillas es muy emocionante. Me fijé en tu fajín rojo y te oí hablar de que faltan esclavos. Ha desaparecido otro en una granja cercana. ¿Cómo sabes eso? Me llevo bien con la familia. El marido fue uno de los ejecutados y ahora ha desaparecido el hijo. Su madre está disgustada por la preocupación. He pensado que tal vez podrías ayudarla. Dime dónde está la granja. Un poco al oeste de aquí. Los esclavos tardan en coger confianza, pero si puedes ayudarla, lo consideraré un favor personal. Debería volver con Ali y contarle lo que he descubierto. Guardad el pueblo de Asma del Especiero en el corazón de Zafán. Él conseguirá que os relaméis con cada bocado. ¡El Khalifa mueva este mensaje! Aquí arriba. ¡Espera ahí! ¡Esa cara me suena! Hubo una época en la que todo el mundo se... ¡Guardia! ¡Aquí! ¡Aquí! No deberíamos hacerlo. Solo nos va a traer más problemas. ¿Más que las ejecuciones? ¡Están matando a nuestros hermanos! ¡Es que no lo entiendes! Ali, ¿qué pasa? Esto no es lo que habíamos acordado. Solo hago lo que hay que hacer. No necesito tu aprobación. ¿Has descubierto algo? Los esclavos de Yar Yaraya están desapareciendo. Uno de una granja cercana, sin ir más lejos. Iré a ver qué puedo averiguar. Bien. Aquí nuestro amigo ha estado pasando las mañanas en el puerto, reuniéndose con quien informa al Khalifa, o eso creemos. Localiza a ese confidente y síguelo. A ver a dónde nos lleva. Mientras Bessie y yo, seguiremos aflojándole la lengua a nuestro amigo. Esto es un error, Ali. Ya veremos. Debería buscar al confidente y ayudar a la viuda a encontrar a su hijo. Este es el puerto. El confidente tiene que estar aquí. Vaya. Hoy no tengo nota. Me iré yendo. Casi es la hora. ¿Hora para qué? Me pregunto. Debo seguirlo, pero no puedo dejar que me vea. Ahí estás. Y vas a guiarme. Vas a ir a pata. Vas a ir a pata. Vas a ir a pata al lado. No puedo. No puedo. ¡Guárdia! ¡Ahí! ¡Concéntrate, Basim! ¡Que no se te escape otra vez! ¡Guárdia! 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 ¡Quédate ahí! ¡Dios! ¡No me falta algo más para darme esquivación! ¡Dios te maldiga! ¡No me lleves respeto por la ley! ¡Nada! ¡No me lleves respeto por la ley! ¡Arrepiéntete o conocerás la ira de Dios! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Aquí hay un montón de huellas. Las huellas van a ese pequeño edificio. Debo hallar la forma de entrar. Una carta. Debería contarle a su madre lo que he encontrado. He encontrado una carta de tu hijo. Buscaba a quienes se llevaron a su padre. Ese crío insensato. Mencionaba una granja cercana. ¿Sabes de cuál podría estar hablando? Ay, no. Es la granja de Dogan. Está infestada de mercenarios. Si ha ido allí... Encuentra a mi hijo, por favor. Si aún vive, te lo enviaré de vuelta. Tienes mi palabra. La granja de Dogan estará muy vigilada. Debería volver con Ali y planear el siguiente paso. No sé yo si ir con este hombre es la mejor idea. Por fin has vuelto. ¿Pero qué has hecho? Solo mi obligación. ¿Este aspecto tiene tu libertad? Ni sigo tu credo, ni respondo ante los ocultos. Este es el precio de la guerra. Bessie disentiría. Bessie no lidera esta rebelión. Él hace su parte y yo la mía. Pero basta de charlas. ¿Qué has averiguado? Se llevaron a los esclavos secuestrados por orden de un tal Dogan bin Arslan. Se está gestando algo importante. Pero no sé qué es. Yo sí. Este dijo que están interrogando a mis hombres y que su líder los ejecutará después en la mansión. Ali, el confidente, mencionó a Bessie por su nombre. Lo están buscando. Que busquen.